El Atlético de Madrid se impuso por cuatro goles a cero a la Real Sociedad en el encuentro de la jornada número 23 de la Liga BBVA. Partido en el que se homenajeó en los prolegómenos a Luis Aragonés, exjugador y exentrenador del Atlético de Madrid que falleció este fin de semana a los 75 años. Un histórico del fútbol español también como seleccionador de la Roja. Antes del arranque del partido, homenaje de viejas leyendas del Atlético de Madrid y antes del arranque del duelo de la actual plantilla y cuerpo técnico del Atlético de Madrid como de todo el Vicente Calderón. Tristeza antes del arranque del partido, todo fueron alegría sobre el rectángulo de juego porque el Atlético de Madrid ganó y no solo ganó, sino que además es el líder en solitario de la Liga BBVA. Primera acción de peligro del partido, ese disparo de Diego. Por cierto que con anterioridad veían a Diego Rivas sentado en el banquillo. Una de las dos incorporaciones que ha hecho el Atlético de Madrid en este mercado invernal. Diego Rivas que iba a redebutar con la zamarra del equipo rojiblanco y además de redebutar, iba a marcar. Luego lo verán. Aquí marcaba David Villa, aunque el colegiado invalidaba la jugada por fuera de juego del atacante asturiano, que en todo caso iba a ser el jugador que iba a marcar en primer lugar. La réplica de la Real Sociedad con ese centro de Carlos Vela, que iba a acabar con el remate desde la frontal de Zurutuza. Conseguía bloquear la pelota en dos tiempos Thibaut Courtois. Ahí viene el tiro de Zurutuza. Iba a ser en esta acción en la que iba a llegar el primer gol del partido. Error de Carlos Martínez, recuperación de Insua, centro de Diego Costa y gol de David Villa. David Villa que justo después de marcar se lesionaba y que iba a tener que abandonar el terreno de juego. Un décimo gol de la temporada de David Villa con dedicatoria evidentemente a Luis Aragonés. Villa fue campeón de Europa con la selección española en la Eurocopa de 2008. Conocía muy bien a Luis y de ahí la dedicatoria. Aragonés. Esta es justo la acción en la que Villa caía lesionado. Un problema en los isquiotibiales. En la parte posterior de la pierna izquierda hacía que tuviera que marcharse David Villa antes de tiempo y que entrara en su lugar Raúl García. En el primer cambio obligado que realizaba el Atlético de Madrid. Más del equipo colchonero. La oportunidad es de Sosa. Fue titular el Principito. Otro de los nuevos que ha llegado en este mercado de invierno al Atlético de Madrid. Su zurdazo lo bloqueaba Claudio Bravo. Imágenes del segundo tiempo. En esta acción pudo haber un penalti de Diego Godín por mano. Ahí ven cómo golpea la pelota en el brazo derecho del defensa central uruguayo del Atlético de Madrid. Nada indicó el colegiado. También se pidió penalti ahí por mano de Gastañaga. El joven mediocampista de la Real que fue titular ante la ausencia por lesión de Markel Vergara. Tampoco pito absolutamente nada. Estrada Fernández. Aquí doble oportunidad de la Real. Doble oportunidad de Jonan Sotel. El primer cabezazo. Ahí lo van a ver. Lo sacaba a Gabi y en el rechace su tiro. No encontraba portería. Y ahí se produjo el redebut de Diego Rivas. Se marchaba Sosa para que entrara el brasileño. Un Diego que ya estuvo hace dos temporadas en el Atlético de Madrid. y que al final el Cholo ha conseguido tenerlo de nuevo en su equipo. Alguna llegada interesante de la Real como esta de Gastañaga. Recorte más disparo. El tiro se estampaba contra el poste que sostiene la red de la portería de Thibaut Courtois. Y salida rápida del equipo de Yagoba Rasate. Se disparó de Aguirreche y en el rechace Carlos Vela disparaba. El tiro golpeaba en Joa Miranda y reclamaba Carlos Vela penalti de Joa Miranda. Y en este error en el pase recuperaba la pelota el Atlético de Madrid. ¡E iba a llegar el segundo! Iba a marcar Diego Costa. Pase de Raúl García. La finalización perfecta en el mano a mano de Diego Costa que con este gol llega a las dos decenas en la Liga BBVA. Veinte goles para Diego Da Silva Costa. Perfecto el control y perfecta la finalización de Diego Costa. Y prácticamente la siguiente acción iba a llegar el tercero. ¡Gol de Joa Miranda! El saque de esquina apotado por Coque y el remate de cabeza del defensa central del Atlético de Madrid. Ahí ven como ataca la pelota como superen el salto a Castañaga que era su marcador. Y el gol de Joa Miranda. A partir de ahí fue un ciclón el Atlético de Madrid. Ahí pudo marcar Raúl García. Lo impidió Claudio Bravo. Sin embargo el cuarto y definitivo iba a acabar llegando. Maniobra del Cebolla centro al área. Recogía la pelota Diego Rivas que de esa manera batía Claudio Bravo para establecer el 4 a 0 definitivo. Redebut y gol de Diego Rivas. Ahí ven el centro del Cebolla control que sirve para sentar a Íñigo Martínez. Y el remate a bocajarro de Diego Rivas. Nada puede hacer el portero Claudio Bravo. Al final 4 a 0 para el Atlético de Madrid. Sin líder en solitario el equipo del Cholo.